La unidad número dos se denomina aprendizaje no supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje en el contexto de inteligencia artificial estamos hablando de aprendizaje de máquina, o sea, de cómo los procedimientos que estamos programando en el computador nos permiten aprender de los datos. Es en ese sentido aprendizaje, no es aprendizaje humano, digamos. Y vamos a distinguir aprendizaje no supervisado porque existe otro aprendizaje que es supervisado. Y esto tiene que ver exclusivamente con la estructura de los datos que estamos procesando. Hablamos de aprendizaje no supervisado cuando no tenemos la intención de predecir o clasificar, o sea, cualquier tarea de predicción en general a partir de los datos. Una tarea de predicción a partir de los datos supone que hay una respuesta a la cual nosotros queremos llegar o que queremos estimar bien. Mejor, a partir de los datos queremos estimar algo. Y entonces, en ese sentido, ese sería el aprendizaje supervisado porque hay una respuesta a la que queremos llegar. Entonces, la típica, el típico idea, digamos, es que tengo una caja negra, comillas, que tengo unos datos de entrada y unos datos de salida, y mi caja negra, mi algoritmo supervisado, lo que hace es definir la mejor salida para esas entradas, mejor salida en el sentido que más se parezca a los datos de salida. Y ahí entonces se habla de datos de test y de, como se llama, de validación, se separan los datos de algunos datos con los cuales se entrena el algoritmo y otros datos con los que se aprueba así cuáles son sus buenas propiedades. Eso es lo que ocurre en el supervisado. En el no supervisado no tenemos esa variable de salida. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Aprender en los datos son patrones. Si hay ciertos datos que se parecen entre ellos, si hay un modo de representarlos en menos dimensiones. Todas esas tareas, digamos, que son, que no tienen que ver con generar una salida, estimar una salida X, se llaman aprendizaje no supervisado. Si alguien tiene dudas o comentarios, me las va haciendo en el camino, por favor, me interrumpen nomás. Lo que vamos a ver en esta unidad, por supuesto, no podemos verlo todo, es una unidad, ¿no? Entonces, va a ser una revisión sintética de tres, de cuatro algoritmos, ¿ya? Y vamos a partir con un análisis específico que es para disminución de la dimensionalidad, que se llama análisis de componentes principales. Eso es lo que vamos a ver en la sesión de ahora de las diez. Luego tenemos el análisis de agrupamiento, o sea, la otra parte de la unidad, es el análisis de agrupamiento Clustering. Y ahí vamos a ver cuatro algoritmos, caminos, mezcla de normales, agrupamiento jerárquico, y mapas autoorganizados o redes de cojones. El día de hoy, entonces, en la sesión de las diez, vamos a trabajar en análisis de componentes principales, y a las once y media, vamos a ver caminos. Y los otros tres algoritmos van a quedar para la semana próxima. Tengo este plan de evaluaciones. ¡Ay, esto está antiguo! Déjenme subir la buena transparencia. Y esta es la que está en el cielo. Ahí está. Entonces, hoy día vamos a trabajar, o sea, tenemos el trabajo, ¿cierto? Va a estar guiado por algunos laboratorios. En el día de hoy les voy a presentar dos, el de análisis de componentes principales y el de caminos. Y la otra semana, mezcla de normales, agrupamiento jerárquico y mapas autoorganizados. Y las fechas de entrega para estos laboratorios, si bien la idea es que se avancen en sesión de clase, es el 28 de abril, en un caso el otro miércoles, y en el otro caso el miércoles siguiente, el miércoles 5 de mayo. Y tengo como propuesta de día para evaluación de la unidad el viernes 7 de mayo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo están esas fechas para ustedes? Al menos yo no tengo ningún problema. ¿Perdón? Al menos yo no tengo ningún problema con esas fechas. Ya. Gracias, Javier. Profe. Diga. ¿Ese tiempo de 5 días es más que suficiente para realizar la tarea? Sí, la idea es que le puedan avanzar ahora en sesión de clase. Ah, bien. O sea, es completarla lo que hacen de aquí en 5 días. Ok. Y la idea sobre todo es que yo tengo un tiempo entre el que ustedes entreguen y la siguiente clase para hacer retroalimentación. Para que lleguen al control, a la evaluación, digamos, con las retroalimentaciones hechas. Yo sé que ustedes trabajaron en grupos de cuantos en la unidad 1. ¿De 3 o 4? De 4. Ya. Me parece que es un buen número para trabajar en esto. Así que no... Pueden mantener su grupo si quieren, quiero decir. ¿Los tienen definidos en CIBEDUC o fueron...? No sé si en CIBEDUC, pero el profe Maturana organizó todos los grupos. Ah, nos fue por elección. O sea, sí, pero toda la información no está... Debe estar en CIBEDUC, ya. Entonces, yo no tengo problema en que mantengan esos grupos, ya. La evaluación de la unidad sí que es individual como corresponde, ya. ¿Hay una pregunta en el chat? Ya. ¿Hay algún grupo que esté con 3 individuos nomás? Sí, profe. Ya, para ver si pueden separar a Diego. Ah, no. Vamos a ver. Ah, no, profe, nosotros somos 4. Pero creo que sea bien. Pero aquí debe estar eso. ¿Puedo ver? ¿Mi grupo era de 3 personas? Profe, la bitácora de seguimiento está en los grupos. Ahí están los grupos, gracias. Ahí está como grande. Allí son 4. Aquí este grupo. Félix Zavala, Marco Álvarez y Abraham Linares. ¿Pueden incorporar a Diego Espejo? Aquí hay otro. Jorge Uyúa, Marcelo Soto, Simón Vergara. Y otro más. Diego Sandoval, Ricardo Pornado, Javier Mancilla. Bien. ¿Alguien, alguno de los integrantes de esos grupos que acoja a Diego Espejo? No se peleen. Si no, no lo sigo yo. En el grupo 2, de por sí, agregamos a un compañero. ¿A quien está acá? Sí. ¿Quién es? Diego Carmona. ¿En mi grupo lo podemos recibir, profe? ¿En el grupo 1? No. ¿En el grupo 4? 6. Yo soy el 6. Muy bien, muchas gracias. Ahí están tus compañeros, entonces, Diego. Diego Sandoval, Ricardo Coronado, y Javier Mancilla. Ahí se ponen de acuerdo. Bien. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Otras preguntas? Bien, vamos a comenzar, entonces, con la unidad. Un poquito lo que les explicaba antes, ¿cierto? Y quizás antes de partir, de lo que yo les he explicado, ¿qué diferencia ven entre los que aprendieron en la unidad 1, ¿cierto? ¿Para qué usaron los algoritmos de genéticos en la unidad 1? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de aplicaciones? ¿De dónde se usan? No, hicimos un trabajo, pero era un problema que nos dieron con una función matemática, de encontrar su mínimo. Pero lo que más le importaba al profe es que nos diéramos cuenta como los parámetros que le íbamos dando iba cambiando la optimización o cosas así de los algoritmos. Bien, entonces, quiero que sitúen, digamos, que ese tipo de herramientas se utilizan efectivamente para procesos en general de optimización, ¿ya? Seguramente les dieron una función que tenían que optimizar, ¿cierto? Sí. Ya. Y es súper importante en todo lo que vamos a ver de aquí a continuación tener esas herramientas disponibles, porque la mayor parte de estos algoritmos de aprendizaje automatizado, automático, aprendizaje de máquina, como suele llamarse, en algún momento requieren utilizar algoritmos de optimización, ¿ya? Entonces, lo que aprendieron con Jorge es como un eslabón súper importante en el desarrollo de los distintos algoritmos de aprendizaje, tanto supervisados como no supervisados. ¿Hablaron de algoritmos creyentes descendentes con Jorge? Creo que lo nombramos, ¿no? Bueno, ese es como el típico algoritmo numérico, digamos, más antiguo, que se usa habitualmente, por ejemplo, en redes neuronales, ¿ya? Pero hay mejoras ahí, y entre ellas aparecen ciertas cosas como los algoritmos creyentes. Entonces, esa es como la conexión, para que la vean, entre la unidad 1, que sería como elementos de base, de optimización de funciones, que se requieren después en estos siguientes algoritmos, que ya van a estar mucho más orientados al análisis de datos. Entonces, el aprendizaje no supervisado lo vamos a definir un poco en contraposición del aprendizaje supervisado, como les decía yo, que los principales métodos de aprendizaje supervisado que existen, no los únicos, son clasificación y regresión, los más conocidos. ¿Qué se caracterizan? Es de que los datos de entrenamiento siempre se pueden escribir como un paro ordenado, ¿cierto? X y los datos, que podrían ser multidimensionales, y y la respuesta, también podría ser multidimensional. Y el objetivo, entonces, es aprender una función para predecir y dado x, ¿ya? Entonces, estimamos y a partir de los datos, estimamos la salida a partir de los datos de entrada. Entonces, tenemos conjuntos de datos de entrada y de salida, y nuestro algoritmo lo que intenta es predecir de la mejor manera posible esa salida, ¿ya? En el aprendizaje no supervisado, que es lo que nos convoca en esta unidad, solo se tienen datos, comillas, de entrada, ¿ya? O sea, no hay etiquetas en los datos, no, como en el caso de la clasificación, que cada dato pertenece a un grupo en particular, sería la salida. Acá no hay etiquetas, no hay etiquetas, ni hay datos de salida. Entonces, lo que buscamos, el aprendizaje no supervisado, es inferir propiedades de la distribución de X. Esto, suponiendo que los X y Y provienen de una, son variabletores que toman valores y provienen de una cierta distribución de probabilidad. Eso sería en ese contexto. Si lo definíamos de un contexto no probabilista, podría ser inferir patrones en los datos. Es decir, de una forma más amplia de definir lo mismo. Bueno, ¿en qué circunstancias vamos a estar interesados en hacer aprendizaje no supervisado? Por ejemplo, si nosotros, en realidad, lo que queremos es clasificar datos, clasificar grupos de individuos, de observaciones, lo que sea. Pero el etiquetado es costoso para generar una tarea de clasificación. Entonces, podemos partir por hacer agrupamiento. Y desde el agrupamiento, a lo mejor, verificar con un grupo pequeño, si ese agrupamiento, o sea, a partir del agrupamiento, entender, generar la clasificación, pero como una segunda etapa. Cuando los datos están en un espacio de alta dimensionalidad, este tipo de métodos permite encontrar características de los datos en espacios de menor dimensión, que pueden ser suficientes para describir una muestra. Entonces, otra tarea posible es la reducción de dimensionalidad. También, cuando, por ejemplo, estamos hablando de análisis de imágenes, los algoritmos de agrupamiento se denominan de segmentación, porque lo que hacen es segmentar la imagen, ¿cierto? Y entonces, reducir la escala inicial a unos colores, por ejemplo, tonos de gris o lo que sea. Entonces, se reduce la imagen a través del proceso de segmentación. Y podemos pasar, por ejemplo, de una definición en píxeles de color, de alguna escala grande, digamos, a, por ejemplo, tres colores o diez colores. Y ahí estamos reduciendo la dimensión, el tamaño de la información, digamos, que estamos procesando. Esa sería otra tarea. En los primeros pasos de investigación, es muy importante desarrollar un análisis exploratorio de los datos. De esta forma, se obtiene una idea de la naturaleza y o estructura de los mismos. También, entonces, en otro ámbito que podemos usar el aprendizaje naturalizado, es cuando queremos conocer los datos. Eso se denomina análisis exploratorio de datos. Entonces, hacemos varios, tomamos como vistas de los datos, y una de ellas podría estar asociada a una tarea de aprendizaje no supervisado. Un ejemplo de aprendizaje no supervisado es el análisis de componentes principales, que está orientado un poquito a toda la exploración de los datos, o reducir la dimensionalidad. Y el otro, que vamos a ver en esta sesión, es el análisis, en esta unidad, perdón, análisis de argumento o clustering, o segmentación. También es un método de aprendizaje no supervisado. Existen otros, por ejemplo, existen unas tareas de asociación, ya que asocian individuos de acuerdo a sus características. Pero estos dos, digamos, son los más representativos de lo que son las tareas de aprendizaje no supervisado. Bien, vamos a ir entonces al análisis de componentes principales. Como decía antes, el objetivo del análisis de componentes principales es explicar la mayor parte de la variabilidad de los datos con un número menor de variables que el conjunto de datos originales. Entonces, el interés acá está en mantener la variabilidad de los datos, o sea, sus diferencias, dicho en castellano. Y que se representa matemáticamente como la varianza, como la desviación estándar, según la fórmula que están tomando. Para un conjunto de datos con p variables, podríamos examinar las gráficas por pares de cada variable contra cada otra variable. ¿Cierto? De hecho, eso muchas veces se hace. Pero incluso para un p moderado, el número de gráficos sube el excesivo y no es útil. Por ejemplo, si tenemos 10 variables, p igual 10, el número de diagramas de dispersión posibles son 45. O sea, ya con 10 variables resulta bastante poco eficiente, ¿cierto? Mirar los datos mediante sus gráficos de dos en dos. Que son los diagramas de dispersión. Por lo demás, cuando miramos los datos en sus datos, 10 variables, o sea, un conjunto de datos que tiene 10 características o variables, de dos en dos estamos viendo solamente las interacciones de a pares. Y nos perdemos de las interacciones de más de dos. Por eso, entonces, es importante buscar otros mecanismos de representación. Este sería lo que estamos hablando. Aquí hay un, dos, tres, hay ocho datos y ya tenemos un conjunto de gráficos a analizar bastante. Bastante extensivo, ¿sí? Entonces, nos gustaría obtener una representación bidimensional de los datos que capture la mayor parte de la información o variabilidad. Y entonces podemos proyectar las observaciones en este espacio de baja dimensión. El análisis en componentes principales proporciona una herramienta para hacer precisamente esto. Encuentro una representación de baja dimensión de un conjunto de datos que contiene la mayor cantidad de variación posible. La idea es que cada una de las mismas observaciones se encuentre en el espacio bidimensional, pero no todas estas dimensiones son igualmente interesantes. En el fondo, este primer plan que queremos representar sería el que contiene la mayor, la información más relevante de los datos. Entonces, deseamos un pequeño número de dimensiones que sean lo más interesantes posible, donde el concepto interesante se mide por la cantidad de observaciones que varían a lo largo de cada dimensión. Efectivamente, si nosotros tenemos observaciones de variables y nos damos cuenta de que hay una de esas variables, por ejemplo, que siempre toma más o menos el mismo valor, quiere decir que esa variable no es tan relevante para caracterizar esos datos. Porque todas las observaciones tienen más o menos el mismo valor. Entonces, por eso es que el criterio de variabilidad es importante a la hora de caracterizar los datos. Cada una de las dimensiones encontradas por análisis de comercios principales es una combinación lineal de las características originales P. Y podemos tomar estas combinaciones lineales de las mediciones y reducir el número de gráficos necesarios para el análisis visual, mientras retenemos la mayor parte de la información presente en los datos. Bien, para continuar y conversar entonces utilizando datos prácticos, vamos a trabajar ahora en un notebook que está disponible ahí en el GitHub. No sé si habrán hecho este trabajo que les pedían ayer, digamos, de instalar en sus equipos Jupyter y el kernel DR para Jupyter. ¿Lo pudieron hacer? En mi caso sí. Qué bueno. Entonces, vamos a pasar entonces al notebook. Está aquí. Voy a checar aquí. Bien, entonces, este notebook, además de profundizar un poquito en cómo funciona el análisis de comercios principales, tiene algunos ejercicios que son los que ustedes tienen que responder y que sería como la tarea de esta sesión. Como ya explicábamos, ¿cierto? En la presentación, la idea es que vamos a considerar que tenemos un conjunto de variables, x1, x1, x2, xd, sin una respuesta asociada, ¿ya? Y para cada una de esas variables tenemos observaciones, n observaciones. Entonces, nuestra matriz de datos tiene d columnas y n filas, donde d es el número de variables, ¿cierto? Y n es el número de observaciones. Además, para simplicidad del cálculo, vamos a suponer que cada variable está normalizada. O sea, no normalizada es la palabra, pero tiene media nula, ¿ya? Centrada es la palabra. Y para proceder, ¿cierto? A buscar esa combinación lineal de las variables que tiene mayor, que representa la mayor variabilidad de los datos, vamos a proceder como sigue. Buscamos una dirección, dice, omega 1 hasta W1 hasta WT, tal que la proyección de x sobre esta dirección maximice la varianza empírica de la proyección, o sea, de la matriz de datos multiplicada por la dirección W. Entonces, eso, ¿qué significa que maximice la varianza empírica? Calculamos la varianza empírica, entonces, de esta matriz, es un vector a esta altura, porque lo multiplicamos por W, ¿cierto? Multiplicamos este, o sea, calculamos la varianza empírica de este vector, y la tarea de maximización es encontrar el W tal que esa varianza empírica sea máxima, sujeto a que los pesos, los W y su norma es 1, ¿bien? O sea, es una ponderación de las variantes. Bueno, ¿pero qué es la varianza empírica? Dado que tenemos variables concentradas, la varianza empírica se reduce a este producto matricial, ¿ya? Que no es más que decir que es XW transpuesta por XW, ¿ya? Esta parte de aquí se anula, ¿cierto? Porque la matriz es centrada. Por eso me queda, entonces, simplemente W tan puesta, la varianza empírica de X por W. Y esta la llamamos varianza empírica porque es una varianza, porque es centrada. Si no, le faltaría, le falta si no el menos, ¿cierto? La media en cada parte. Pero como dijimos que los XJ están iguales a cero, eso no, esa parte queda, joder. Bien, ahí tenemos entonces que lo que queremos maximizar, entonces, es esta cantidad. W transpuesta en la varianza empírica por W. Pero está sujeta a una condición, entonces, se construye lo que se llama lagrangiano, que seguramente ustedes vieron este modo de trabajar en cálculo. Sí. Sí. Tomamos lagrangiano, entonces, y lagrangiano tiene que ver, es la función que queremos maximizar, más lambda, lagrangiano, por la condición, ¿cierto?, igual a cero. Luego, entonces, se deriva ese lagrangiano, es igual a cero, y en este caso, al derivar, nos queda, derivar respecto a W, que es lo que estamos tratando de buscar, ¿sí? Los pesos que me maximizan esa proyección de máxima varianza. Nos queda, al derivar, nos queda 2, la varianza empírica por W, menos 2 lambda W. Si no están tan claros de lo que estamos diciendo, estamos hablando aquí, esto es una derivada parcial, o sea, en el fondo es la derivada de L respecto a W1, W2, W3, por eso me queda acá un vector, ¿ya? Este es un cero vector, no es un cero escalar. Y lo pueden, les sugiero, que lo hagan, tomen la matriz, lo hagan a mano, y vean que efectivamente lo que estoy diciendo es cierto. O sea, el 2 aparece porque en algún momento aquí me queda un WI al cuadrado, al hacer esta operación. lo mismo acá, me queda un WI al cuadrado. Bien. Lo importante de esto es que, al igualar a cero el lagrangiano, lo que obtengo es esta relación para WD. La varianza empírica de los datos por W tiene que ser igual a lambda W. Lo cual es otro modo de decir que lambda es un valor propio de la varianza empírica de los datos, ¿ya? Y a su vez W es un vector propio asociado a ese valor propio. ¿Ya? Entonces, es un primer hallazgo. Y el segundo hallazgo es que la varianza empírica de la proyección ahora es exactamente lambda. Y como nosotros dijimos que estábamos interesados en aquella proyección que tuviera máxima variabilidad, se dice máxima varianza empírica, entonces la primera componente principal va a ser aquella asociada al valor propio máximo. El vector propio asociado al valor propio máximo. Este procedimiento puede iterarse para obtener la segunda proyección que le vamos a pedir que sea ortogonal a la primera para tener un plano principal que va a ser el segundo valor propio de segundo mayor valor propio haciendo este mismo este mismo proyección de hechos de una variedad. y de mismo modo se puede continuar iterando para los siguientes componentes principales porque además de las dos primeras componentes podemos sacar la tercera, la cuarta, la quinta. Dependiendo el número variado. Para entender un poco lo que estamos diciendo aquí tenemos un ejemplo súper estereotipado de tenemos unos datos de población y el presupuesto de publicidad parece que fuera. ¿Ya? No tengo idea en qué contexto. ¿Ya? Pero resulta que si uno de los datos son los puntitos rojos ¿Cierto? Y se le y se y se uno podría decir ¿Hay relación entre estos datos? Ya. Y generamos una regresión ¿Cierto? Que de mínimos cuadrados que significa que ¿Cierto? La proyección de cada uno de estos puntitos en esta en esta línea es tal que la sumo a los cuadrados de las líneas ¿Sí? Hacer eso exactamente lo que se hace en componentes principales pero en lugar de generar la regresión lo que decimos ese es esa es nuestra primera componente principal ¿Ya? La que maximiza las diferencias que hay entre los la debilidad que hay entre los datos que es lo mismo que es el criterio equivalente a minimizar minimizar los mínimos cuadrados es lo mismo que maximizar la varianza aquí en la recta ¿Ya? Resulta ser lo mismo ¿Ya? ¿Ya? Y entonces ¿Cómo se vería el análisis de componentes principales? Sería una en el caso de solamente dos variables simplemente sería una rotación de las variables de manera que la primera componente representa la mayor variabilidad de los datos ¿Ok? Normalmente no vamos a tener datos en solamente dos dimensiones porque entonces no tiene mucho sentido no hay mucha diferencia entre este análisis y este otro estamos viendo lo mismo solamente que rotado ¿Sí? Pero en general ¿Cierto? se aplica cuando tenemos varias variables ahí tenemos algunas referencias si quieren saber más los dos primeros están en el cibeduco que me de deje el libro y el capítulo respectivo y de hecho pueden revisar aquí en la primera referencia les puedo ayudar para hacer este ejercicio uno que dice de expresiones para demostrar que la segunda dirección ortodonada primera de máxima varianza es el vector propio correspondiente al segundo mayor valor vamos a pasar ahora a hacer un ejemplo ilustrativo vamos a tener datos que no tienen tantas variedades pero suficientes como para que tenga sentido hacer este análisis de componentes principales se trata de datos de 50 estados en Estados Unidos en donde está registrada el número de arrestos por cada 100.000 habitantes primero está el número de asesinatos por cada 100.000 habitantes el número de asaltos por cada 100.000 habitantes luego el porcentaje de población que vive en área urbana en ese estado y enseguida el número de violaciones por cada 100.000 habitantes y la idea entonces es ver si hay algún patrón respecto a los estados podemos clasificar los estados según esta información a priori ustedes tendrían alguna adivinarían algo respecto de dónde caerían los estados según estas distintas variables bueno aquí lo vamos a ver normalmente uno no sabe puede tener alguna intuición pero a veces los datos no apoyan las intuiciones bien vamos a preparar los datos ya para poder hacer este análisis una primera pregunta que se hace cuando uno analiza datos es si vamos a hacer procedimientos como el escalamiento por ejemplo aquí tenemos un caso en que sea una población tenemos hombres en azul y mujeres en rojo si no me equivoco una tasa de peso versus altura estamos graficando la altura y el peso en cada caso si ustedes se fijan los datos de hombres tienen bastante más dispersión que los datos de mujeres según este gráfico entonces en este caso sí podría tener sentido hacer un escalamiento ya hacemos un escalamiento entonces como que se se achata un poco el gráfico y el análisis de comportamientos principales puede generarnos una representación más precisa pero siempre es a discutir cuándo vale la pena escalar y cuándo bien y justamente para hacer eso entonces es que hacemos un análisis exploratorio de datos antes de hacer el PSA ya el análisis exploratorio por ejemplo puede ser querer ver las distintas variables como cuáles son su rango el mínimo el máximo el percentil el percentil del 25% el percentil del 75% la mediana donde está el 50% de los datos izquierda y derecha la media la media y la mediana si uno las compara nos dice qué tan centrados son los datos ya qué tan orientados hacia uno u otro lado lo mismo lo podemos ver gráficamente con el box plot ya y aquí podemos ver por ejemplo que la variable con mayor variabilidad es asalto o por lo menos en el rango ya como estos tienen la misma unidad está todo bien bueno asalto asesinato asalto y asesinato y normalmente es un tipo particular de asalto no necesariamente bueno mesas están en cada 100.000 habitantes pero el porcentaje de población urbana es un porcentaje llega hasta 100 entonces podríamos tener algún cuidado respecto de si vale la pena escalar o no como todo como salvo asalto que sobre pasa un poco pero igual están en la misma escala no son miles por lo tanto en este caso el escalamiento parece no ser necesario después tenemos la densidad de correlaciones ya vamos que asalto y asesinato está altamente correlacionado lo mismo con violaciones altas también una correlación alta como es de esperar y luego las otras correlaciones son más son menores pero sí llama la atención que hay aquí una correlación alta de población urbana con violación o sea cercana al 50% esto mismo también lo podríamos o digamos una vista más amplia es lo que habíamos dicho los gráficos de dispersión de a pares ya asalto versus asesinato asesinato versus población urbana violación aquí violación versus población urbana etc el análisis de correlaciones de arriba también lo podemos ver gráficamente cuáles son como los núcleos entonces todo eso me da me permite en primer lugar decidir que no hay necesaria escalar los datos podemos calcular las varianzas y las medias definir si escalamos o no como dice acá y volvemos cierto sobre el análisis si es necesario no escalar y aquí vamos a usar las variables escaladas no tanto por o sea más que nada respecto es el centramiento lo que nos interesa más que el escalamiento podríamos haber hecho el análisis sin hacer sin utilizar la la sin hacer los de varianza una pero sí es importante que sean de media cero para poder hacer análisis de componentes principales que vimos más arriba bien entonces pasamos ahora al análisis de componentes principales lo vamos a hacer como manualmente ya lo primero entonces es obtener la matriz de varianzas covarianzas de los datos escalados y luego calcularle sus valores propios y aquí me parecen los valores propios y los vectores propios asociados el método Heigen de R me permite me devuelve los valores y los vectores propios values son los valores y vectores y los vectores propios entonces con esto nos está diciendo que están además ya ordenados de menor a mayor y por lo tanto el primer vector propio sería nuestra primera componente principal y el segundo vector propio la segunda componente principal y entonces y entonces aquí los rotamos le pusimos menos para que queden como mirando hacia el lado positivo y los los las componentes entonces el primer componente principal serían 05 o sea pesaría con 05 los los asinatos con 05 los asaltos 027 la población urbana esa sería la combinación lineal que haríamos para hacer la proyección de los datos y lo mismo en el caso de los pesos como lo hacemos entonces multiplicamos nuestra matriz escalada por los pesos esta multiplicación matricial de R hacemos la proyección de otro modo dicho y generamos nuestro data frame para poder hacer los gráficos con nuestras dos primeras componentes principales y luego lo podemos graficar ya y así nos queda así nos quedarían las proyecciones en principio podríamos tratar de caracterizar ya dijimos que si vamos a los pesos hacia el lado positivo de la primera componente principal entonces tenemos la mayor cantidad de asaltos y de asesinatos en menor proporción la proporción de población urbana y también una buena proporción de violación en cambio en la componente dos están con signo negativo asesinatos y asaltos por lo tanto a menor cantidad de asaltos vamos a tener vamos a crecer en ese eje y vamos a crecer también en la población urbana y más o menos en un pequeño posición en el momento hacia 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 el lado positivo de las violaciones entonces en este eje lo que tenemos según esto que acabamos de ver son aquellos lugares donde hay mayor asaltos y asesinatos y una cierta proporción de violaciones y son los que tienen perdón todo lo contrario menor porque era el signo negativo menor proporción de asaltos y asesinatos porque está al lado positivo del eje X y una mayor proporción de población urbana y también un cierto factor de violaciones positivas así estarían caracterizados estos estados entonces los de mayor población urbana y menor cantidad de asaltos y asesinatos en cambio cierto si nos vamos involucramos hacia el eje aquí en el otro extremo digamos aquí tendríamos mayor cantidad de asesinatos y violaciones pero y población urbana menor eso sería entonces una primera análisis después queda determinar si este primer plano principal es suficientemente representativo de los datos y para eso se obtiene una tasa ¿cierto? recuerden que los lambda me representan la la varianza empírica entonces podemos hacer una tasa entre el valor del vector propio y la suma de todos los restores propios para obtener la proporción de la varianza que está representando cada eje y en este caso el primer eje representa el 62% de la varianza y el segundo eje el 25% o sea en el primer plano ya tenemos el 87% de la variabilidad por lo tanto este primer plano es bastante representativo de los datos originales solamente se pierde un 13% de la varianza eso también lo podemos ver en Instagram podemos realizar el mismo análisis que antes ahora usando las funciones predefinidas de R una se llama PRcomp y hacemos el mismo análisis aquí le podemos scale igual para que sea lo mismo el mismo análisis y ahí está la representación obtenida de R y es lo que comentábamos recién entonces aquí en este cuadrante tenemos la mayor cantidad de asaltos y asesinatos y en el eje la menor cantidad y acá hacia arriba del eje de esta área tenemos los estados de mayor población urbana y acá abajo los de menor población urbana el ejercicio 2 dice entonces explique cómo se relacionan variables y observaciones en este último gráfico compare los resultados obtenidos utilizando la función predefinida en R con aquellos de los cálculos previos explique que corresponde cada una de las componentes del objeto resultante utiliza la función PRcomp y utiliza la función predefinida R PRcomp que es otra y compare con PRcomp Preguntas La diferencia entre este gráfico y el anterior solamente que aquí ha sido graficado ha sido proyectado también en el primer plano principal las variables recuerden que las variables tienen pesos en cada en cada componente principal de ese modo es que por eso tienen unas flechitas acá porque tiene no sé 0,17 acá en la PC1 y 0,87 en la PC2 por decir acá está este es el que representa los pesos y acá en la población ¿Dudo? Sí ¿Y que sean dos las componentes principales escogidas tienen alguna razón? ¿Pueden ser más? Si fueran más tendríamos que hacer otro gráfico con las siguientes dos PC3 PC4 para poder hacer gráficos en dos dimensiones y aquí se toma en general uno toma el primer plano principal y más bien lo que dice es revisa este gráfico si el primer plano principal las dos primeras las dos primeras componentes me representan así más del 70% de la variabilidad decimos que es un gráfico representativo ¿Ya? Ah ya representar aquí es el 87 súper bien pero en general en datos menos menos ilustrados estos son datos de libro digamos ¿Ya? En datos normales 60% es de lo más común ¿Ya? Y simplemente cuando uno está haciendo este análisis dice el análisis lo estoy haciendo respecto de esta proyección de los datos que no significa que sea o sea es una vista de los datos ¿Ya? Que es más o menos representativa dependiendo de el porcentaje de varianza que estamos representando ¿Por qué? Creo que aún no entiendo muy bien lo que se busca como modelar acá es la seguridad de la ciudad ¿Por ejemplo? Viendo eso podríamos ver que Virginia es más segura que California o no aún no entiendo esa parte A ver aquí no estamos podríamos querer ir para allá pero en lo que estamos haciendo solamente entender los datos ¿Ya? entender los datos en este caso son observaciones de estados y de estadísticas de 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 eventos digamos de ¿Ya? asociados asociados a la seguridad como es esto ¿Ya? Entonces queremos entenderse de patrones ¿Ya? Y entonces para entenderse de patrones está asociado o sea como que la única parte que tiene que ver con esta explicación que tú estás dando por ejemplo o sea si tuviera solamente si tuviéramos solamente datos de asaltos violaciones y asesinatos solamente podríamos decir miren en estos en estos en estos en estos pasa esto y en estos otros pero no sé por qué ¿Ya? Pero aparece una cuarta variable que es la población urbana que es una especie como con eso estamos tratando de buscar una explicación a las diferentes configuraciones Lo que estamos haciendo en análisis componentes principales es simplemente mirar una herramienta para mirar los datos porque si no si no los miró así tendría que haber hecho haber tomado cierto el gráfico ¿No lo hicimos o no? El gráfico este ¿Ya? Tendríamos que haber hecho análisis a partir de los gráficos de apare ¿Ya? Y haber intentado entender qué estaba pasando ¿Ya? que es bastante más complicado que tener un solo un solo lugar donde analizar los datos ¿Ya? Y la conclusión que decías tú por ejemplo que Virginia era más segura que California Claro es cierto ¿Ya? Pero es cierto si estamos mirando el dato de violaciones pero si estamos mirando el dato de asesinatos fíjate que la 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 asesinato está aquí tiene Virginia tiene más que ver con esa variable que o sea tiene tanto que ver como California ¿Ya? Porque si proyectamos California si hacemos una proyección de California en asesinato nos quedará como por aquí y Virginia también va a quedar más o menos parecida ¿Ya? Si la proyectamos sobre 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 asesinato ¿Ya? o sea recuerden que de acuerdo a este a este gráfico en el primer cuadrante tenemos los estados con mayor población urbana y mayores tasas de violación ¿Ya? En el cuadrante de abajo las de menor población urbana y mayor tasa de asalto y asesinato acá en el lado izquierdo tenemos los de menor todo menor población urbana menor porque todas las otras variables van en el sentido contrario ya y en el eje superior izquierdo las de mayor población urbana pero que no son no tienen grandes tasas de ninguna de estas variables ¿Ya? O sea aquí la interpretación es directamente respecto de lo lejos o cerca que están de las variables que estamos estudiando ¿Ya? Porque aquí están las componentes en sentido positivo ¿Ya? ¿Dudas? los invito a que trabajen ¿Cierto? en resolver el ejercicio 2 y el 3 ya puede quedar para trabajar fuera de la clase que es volver a hacer todo este análisis pero con unos datos nuevos que son de comunas de Chile y de una serie de variables de esas comunes ¿Ya? Esa sería como la tarea para la casa pero ahora en la sesión de hoy les sugiero que puedan avanzar en el ejercicio 1 y el 2